Nos acompaña en el estudio David Espino, periodista, él nos viene a presentar su libro Aunque perdamos la vida, trata sobre el origen de las autodefensas en Guerrero. ¿Cómo estás David? Bien, gracias. Estábamos comentando en el corte, cuéntame qué te inspiró a hacer este libro. Bueno, Guerrero ha estado inmerso en muchísimos movimientos sociales y esta vez, desde el 2005 para acá, se vio trastocado con una ola de violencia que ha sumido a la gente en el miedo, ¿no? Y ha cambiado el modo de vida de las personas. Salir ya no es tan fácil o no es tan tranquilo salir a hacer cosas tan sencillas como ir a dejar al hijo a la escuela, a la mujer al mercado, el hombre a trabajar, etc. O a la misma mujer a trabajar, etc. Sí, Guerrero ha estado muy convulsivo durante los últimos años. Sí, bueno, y la gente, bueno, ya harta, cansada de vivir con miedo, bueno, se organiza en Uamustitlán, es el primer brote en 2012, en contra de un grupo que tenía secuestrado a siete pobladores, los rescata, va en contra del alcalde, casi lo lincha, y se creyó de pronto que iba a ser algo así como un movimiento, una turbomulta espontánea y que rápido se iba a pagar. Lo que no pensaron es que esto iba a ser como el germen de todas las que ahorita son 46 alrededor municipios que tienen presencia de autodefensas, de 81 municipios. Justamente como lo comentabas, ¿no? Un fenómeno que ha visto la luz por el hartazgo, la falta de credibilidad de los ciudadanos y sus autoridades. Esa es la falta de autoridad, ¿no? En Uamustitlán eso se vio, en Olinalá también, de donde surge el liderazgo de Nestora Salgado, en Teleruapan, en Tlacotepec, en Ayutla de los Libres, donde nace un liderazgo de Bruno Plácido Valerio, que es un indígena de Nazavi, que ha liderado una de las autodefensas más verticales y con más capacidad de expansión, ¿no? ¿Qué puede encontrar el lector en Aunque perdamos la vida, viaje al corazón de las autodefensas? Es una explicación, ¿no? Es una crónica, me comentabas. Es una crónica, sí. Es un retrato de la gente esta de carne y hueso, como nosotros, que se hartó y que tomó sus rifles de caza, porque son rifles muy sencillos, muy modestos, y, bueno, enfrentó a este fenómeno delincuencial que los tenía de rodillas, literalmente. ¿Ahorita cuál es la situación que se vive? Igual, Guerrero sigue bajo el flagelo de la delincuencia organizada, de la violencia exacerbada de salida del narcotráfico y de esta pelea que hay por los territorios. Y la autodefensa, en tanto, está acotada. Algunas la domesticaron, a los líderes los encarcelaron, entre Néstora, Arturo Campos, Gonzalo Molina, pero para, digamos, porque el gobierno tenía temor de que esta autodefensa saliera del control y se convirtiera en una insurgencia, nada más alejado de la realidad. Claro. David Espino, creo que parte importante de este libro, tú vives ahí, tú eres ahí, lo estás viviendo en carne y hueso, o sea, no estás tomando una historia que alguien te está contando. No, 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 lo reportaron de tres años, paseándome, yendo, conviviendo, comiendo, escuchando las historias de primera mano. Con la gente, yendo a patrullajes con la gente de la autodefensa, y también atestiguando la división que se ha dado, porque se ha dado división entre ellos, se divide y se convierte el FUSDEC, se han enfrentado, ha habido muertos, y bueno, terminaron haciendo una especie de reproducción de eso que estaban, con lo que estaban combatiendo, que es el pleito de los territorios. Sí, claro, este libro lo comentábamos también, muy nuevito, acaba de salir a abril de 2016, ya lo podemos encontrar en... Ya, en las librerías. ...en todas las librerías de la ciudad. ¿Tienes testimonios particulares en el libro? Sí, claro, por ejemplo, de un grupo de mujeres, que es el municipio más, el pueblo más grande de Acapulco, un grupo de mujeres de 100 decide armarse, formar una autodefensa de mujeres, y todos los testimonios de esas mujeres, por qué decidieron armarse como son, están incluidas en el libro. Qué maravilla, pues yo les recomiendo muchísimo, Aunque perdamos la vida, viaje al corazón de las autodefensas, de David Espino, y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, estaremos muy al pendiente de tu obra, y por supuesto de la lamentable situación que se vive en el Estado de Guerrero. Gracias a ti. No, muchísimas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.